El siguiente ponente es Fernando López. A Fernando la verdad es que da gusto oírle hablar de sus proyectos porque transmite lo que me imagino que transmitirá también a sus clientes y clientas, un amor muy grande por su trabajo y la verdad es que se agradece y sobre todo se contagia. Así que con todos vosotros, Fernando López, que viene de Griñón, organizador de WorldCamp Griñón, que próximamente oiremos noticias de cuándo es y todo esto. Y os dejo con él, Fernando López, con todos vosotros y vosotras. Bueno, muchas gracias por... ¿Se me oye? Sí, vale, no me oigo yo aquí. Vale, muchas gracias a todos por haber elegido esta charla. Algunos todavía están eligiendo la charla de en medio, que es la de la comida, pero bueno. Si quieren entrar, pues que entren y se unan. Me presento, soy Fernando López, soy consultor SEO desde el 2013, gestor de proyectos digitales, desarrollador ya desde el año 98. Y bueno, pues estoy también en la comunidad WordPress como Event Program Supporter, ayudando a mentorizar, etc. Y bueno, pues soy organizador de la mitad de WorldCamp de Griñón, fui el lead organizer de la WorldCamp de Griñón de 2022 y de ahora de la 2024, que será el 23 de noviembre, focalizada en e-commerce. Y también, bueno, organizador, uno de los organizadores de la WorldCamp Madrid de 2023. Vamos, que no me canso. Ahí tenéis mi página web de marca personal, perlopez.net, para... Donde os suelo colgar estas cositas y demás, ¿vale? ¿Qué vamos a hablar hoy? Pues hemos dicho que íbamos a hablar de cómo no arruinar el negocio a la gente, ¿no? Entonces, antes de eso, yo quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de los que estáis aquí os dedicáis a diseñar páginas web? Tanto para vosotros, clientes... O sea, bastantes, ¿no? Bueno. Es importante esto, ¿vale? Luego, también hay gente que tendrá su web, ¿no? Que reciba ingresos de ahí o que es un cliente que os pide esa página web, ¿vale? Yo por todos estos años, por desgracia, ¿vale? Me he encontrado con muchísima gente que le han hecho una página web. Oye, muchas veces ha sido también por tema de presupuesto, ¿sabes? El que le ha hecho la página web por 500 euros o por lo que sea, ha dicho, pues oye, yo te hago la web y esto es lo que te entrego. Ya está. No he entrado en una serie de cosas. ¿Qué ocurre? Si es una web ya antigua, pues que tiene cierto posicionamiento o tiene cierto tráfico, que recibe tráfico, que si no se tiene en cuenta una serie de cosas, pues podemos perder pasta. Por eso hay que tener cuidado, ¿vale? Porque estamos hablando de que aquí puede haber dinero de por medio. ¿Qué vamos a ver? Yo me gusta siempre las charlas estructurarlas más o menos para que sepamos dónde empezamos y dónde vamos a ir yendo. Pues vamos a ver qué es una migración SEO después del cambio de rediseño de la web, ¿vale? Porque es importante una migración SEO. ¿Qué pasa cuando no haces una migración SEO? ¿Cómo hacer una migración SEO? herramientas y si da tiempo, dudas aquí o si no fuera. Lo primero de todo, ¿qué es una migración SEO y cuándo se va a hacer? Pues una migración SEO es cuando vamos a hacer ese cambio de esa página web. Necesitamos cambiar el diseño. Tenemos una página web y vamos a cambiar ese diseño, ¿vale? Pues bueno, pues ahí vamos a migrar contenido. O sea, tenemos cierto contenido con ciertas URLs, ciertas entradas, etcétera. Y hay que ver, hay que hacer un estudio de qué es lo que va a pasar ahí, en esa nueva página web. Eso es importante. Sí que es verdad que ahora os lo diré, que hay ciertos, hay ciertos, hay diferencias, hay diferentes migraciones, ¿vale? Porque puedes migrar, como vengo aquí, puedes migrar de un CMS a otro. Por ejemplo, tienes un PrestaShop y dices, pues es que voy a pasar a WooCommerce. Pues oye, PrestaShop monta toda su arquitectura a nivel de los temas o a nivel de, por ejemplo, de cómo montan los productos, etcétera. Lo monta diferente de WordPress, ¿vale? Pues oye, es que yo tenía un dominio que era un .es y ahora me quiero pasar a un .com, ¿vale? Pues o fusiono dominios, ¿vale? Que es, o sea, todo se puede complicar, ¿no? Por ejemplo, The Fork fusionó restaurantes.com y el tenedor, eso lo quitó y tú cuando haces esas búsquedas te vas a The Fork.es. Ahí hubo una migración de contenido, ¿vale? O cuando hacen, por ejemplo, las compras, ¿no? Coge el país y compra cinco días y entonces, oye, pues todo de cinco días, en vez de estar en 5dias.com, vamos a ir a un subdirectorio que sea 5dias.elpaís.com. Todos esos son migraciones. Cada migración necesita una serie de acciones, ¿vale? Entonces, mi idea en este caso es que gente que no es experta en consultorías SEO, o sea, no son SEO, ¿vale? Pero que os dedicáis a este tipo de cosas, simplemente que salgáis de aquí con una serie de conocimientos para que, oye, podáis aportar mejor solución a vuestros clientes, ¿vale? En el día de mañana. De hecho, nos vamos a centrar en eso, en la web, o sea, en el cambio de una web, simplemente, o sea, tenemos una página web de una forma y lo vamos a cambiar a otro, ¿no? Y por poner un ejemplo es porque, oye, pues si vais a, imaginaros que vais a algún sitio, alguien referenciado de la zona, en este caso Google, le pregunto, oye, ¿dónde voy a comer? Me dice el restaurante, voy y ya no está, ¿vale? Pues, joder, Google me lo estaría diciendo muy mal, ¿no? Por lo menos que si ha cambiado de sitio, si ha sido Google el que me lo ha dicho, pues Google se va a enfadar, ¿no? Dice, joder, macho, has cambiado de lugar y ni siquiera me has informado, me haces quedar mal, ¿vale? Pues esos errores 404, pues en SEO, de cierta manera, se acaban penalizando, ¿no? ¿Cómo se penaliza? Pues perdiendo visibilidad y perdiendo tráfico, ¿vale? Entonces, es decir, si tengo una web con cierta arquitectura y la vamos a cambiar. Este es el concepto que yo quiero que entendáis, ¿vale? O sea, si yo tengo, por ejemplo, que seguramente si hacéis webs nuevas de webs antiguas, pues, oye, a lo mejor el que le hizo la web hace 15 años al cliente, pues te le dijo, pues, oye, te pongo servicio 1, servicio 2, servicio 3, se quedó tan pancho y ya está. Tú ahora, a día de hoy, le vas a hacer la página web nueva y ahí dice, bueno, ya no solamente por SEO, le voy a poner asesoría laboral, que sería lo más recomendable, pero, bueno, simplemente por usabilidad, de que el propio visitante de la página web sepa en la nomenclatura de la URL, sepa dónde ha llegado, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Y lo voy a cambiar. Y ahora, en vez de servicio 1, lo voy a llamar asesoría laboral. Bueno, pues, eso tenemos que informárselo, ¿no? En nuestra página web, en la nueva, debemos dejar internamente una redirección diciendo, oye, si vienes a ver servicio 1, ¿vale? Ya no está. Ahora lo vas a encontrar aquí en asesoría laboral, ¿vale? Eso es lo importante. Eso, por así decirlo, son las redirecciones y es una migración. Luego lo vamos a complicar, vamos a ver casuísticas, etcétera, pero principalmente es eso. De hecho, a lo mejor también vais a poderos encontrar que alguien en su página web tenía puesto servicios y tenía puesto servicio 1, una URL, servicio 2, otra URL, servicio 3, otra URL. Y en la nueva que vosotros vais a hacer, no lo estáis haciendo así. Lo estáis haciendo, por ejemplo, asesoramientos. Y luego tenéis otra URL que sería laboral, empresas, autónomos, ¿vale? Ahí las redirecciones, en vez de hacer una por una, se pueden hacer por parámetros y redireccionar lo que sería el bloque, ¿vale? Voy un poquito rapidillo porque tengo muchas slides y tampoco, ¿vale? Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué es lo que ocurre cuando no tenemos, pues, ¿qué es lo que pasa cuando no tenemos en cuenta? Porque es aquí donde yo os quiero meter miedo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos en cuenta este tipo de cosas? Que, ojo, no os habéis dado cuenta. O sea, habéis hecho la página web, os la habéis entregado al cliente, ojo, vosotros habéis recibido la pasta y tan tranquilos. Pues, bueno, normalmente cuando se ha hecho, se hace inmigraciones o lo que sea, con los SEO se cuenta, pues, eso, cuando se ha hecho todo. Y dice, oye, ahora es magia, ¿vale? Normalmente lo ideal es hablar o verlo antes, ¿vale? Pensar todo esto mucho antes, ¿vale? Este meme a mí me gusta mucho. Vale, pues, estos son casos reales de clientes que dieron la casualidad que me pidieron presupuesto para una página web, no les encajó por precio y se lo hizo, pues, un amigo o lo que fuera, etcétera, ¿no? Pues, oye, justamente cuando han hecho el cambio de la página web, han hecho el cambio de la página web, de repente, boom, ha empezado a bajar. Sea mucho o sea poco lo que tenga posicionado esa persona, pero ha pasado. De hecho, me costa porque me lo dijo y dice, joder, es que no me entra nada por internet ya. Claro, es normal, ¿no? O sea, fuera mucho o poco lo que te hubieras posicionado, si te estaba teniendo algo de tráfico, al haber hecho la página web nueva y quien te lo ha hecho, le ha dado igual o no lo sabía, ¿vale? Por eso quería hacer esta charla, para que lo sepáis. No sabía que hay que tener en cuenta todo esto, pues, la página ha sido la mierda. Bueno, este es un tatuador famoso, ¿vale? De Valencia, muy, muy bueno, que yo le llevaba, tenía un drupal y me pidió presupuesto, el presupuesto igual, tampoco le encajaba y me dice, oye, pues, un cliente que controla esto me va a hacer la página web, ¿vale? ¿Sabéis cuándo le hizo la página web, no? Creo que es claro y evidente. Estamos hablando que tenía, o sea, aquí tenía muchísimas keywords posicionadas, de hecho, la palabra tatuaje salían ellos los primeros, ¿vale? Estamos hablando que tenía bastante tráfico, ¿vale? El tío sí es muy bueno, es un crack, por Instagram lo peta, pero, hostia, la web, aseguro que algo le traía, tanto a nivel español como a nivel internacional, algo le traía. O sea, muchas veces que no saben, no saben la gente, los clientes, no saben de dónde le están viendo las cosas y dicen, oye, pues, esto da igual. Pues, pues, no da igual, ¿vale? Bueno, otro par de ejemplos, ¿no? Pues, igual, gente que ha pedido presupuesto y, bueno, ahí vemos cómo empezó a caer y este igual, pues, este igual, este es reciente. Le estoy vigilando, es que muchas veces me gusta vigilarles, por ver si cae mucho y ya luego les digo, oye, ¿queréis con lo arregle? ¿Sabéis? ¿Queréis con lo arregle? Venga, sí, por favor. Pero esto no le pasa solo a las pequeñitas, ¿vale? Esto estamos hablando que esto es Sprinter. Sprinter.es, como iba, ¿vale? Esto es Sprinter.es, cuando han cambiado, tardaron 10 meses en recuperar. Estamos hablando, ¿qué? 10 meses, ¿eh? Que eso, ahí tuvieron que perder pasta, yo no lo sé, pero que tuvieron que perder dinero. Y, oye, HBO, que nos suena a todo el mundo, ¿eh? HBO2.españa.com, ¿vale? La autoridad que tenía cuando han hecho el cambio al HBO+, no sé, seguro que el SEO, no sé quién habrá sido, pero madre mía. Ya no es el SEO de HBO, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no? Entonces, esas son las cosas importantes que yo quiero que tengáis en cuenta, ¿vale? Entonces, esto se puede cambiar, se puede paliar, se puede tener cuidado al respecto y vamos a daros cuatro pinceladas. ¿Por qué? Porque esto es largo y tendido, ¿vale? Pero para webs pequeñas, con lo que vais a ver aquí, con los truquitos, bueno, truquitos, con las cuatro cosas y herramientas que yo voy a dar, vais a salir pudiendo hacerlas perfectamente. Vale, 10 minutos. Como dice, hay que venir a trabajar. Vale, estos son los pasos para cualquier web corporativa, como he dicho, ¿vale? E-commerce no muy grande, tipo de páginas web con no muchas URLs, etcétera, pues hay que contar con un profesional, ¿vale? Eso es importante. Cuando uno ya son proyectos, hay que contar con profesionales, sobre todo si no te la quieres jugar, ¿vale? Recordar Sprinter y HBO. O sea, gente creo que tenía presupuesto y a lo mejor no contaron, ¿vale? Y estos pasos, pues bueno, pues como digo, hay que hacerlos a veces con mucho cuidado porque puede ser complejo, ¿vale? Pues el tema de lo del profesional. Antes de la migración, debemos tener cierta información. Es como hacernos un checklist. Oye, ¿cuántas URLs tiene el proyecto? ¿Vale? O sea, URLs reales. Si puede ser, si podemos saber si tiene posicionamiento, ¿vale? Es decir, oye, pues estas URLs, de todas estas, tienen posicionamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Las que reciben más tráfico, si reciben enlaces, esto es súper importante, ¿vale? Ahora luego os voy a decir de dónde sacar este tipo de cosas, de este tipo de información, ¿vale? Porque es importante que si tú te estás, oye, saliste un artículo en el mundo e hicieron referencia a tu página web, si has cambiado luego las cosas, etcétera, pues va a ser difícil decirle a los del mundo, oye, cámbiame el enlace, que ahora ya no me llamo no sé cuánto, que me llamo tal. Es mejor que te hagas una redirección interna para que ese tráfico que te pueda venir y sobre todo esa autoridad SEO, no la pierdas, ¿vale? Por supuesto, una copia de seguridad siempre, eso es algo siempre. Y luego tienes que ver, oye, si tienen Google Analytics, tienen alguna otra etiqueta, ¿sabes? Hotjar o cualquier etiqueta que tenga esa página web, lo suyo es guardarlas, ¿vale? Para hacer esa migración posteriormente, ¿vale? Eso es importante. Vamos a, y luego hay que hacerse esas preguntas, ¿no? ¿Mantenemos esa misma arquitectura? O sea, ¿realmente la arquitectura la vamos a cambiar? ¿Cambia mucho, cambia poco? Eso es importante, ¿no? Saber cómo va a estar, ¿no? ¿Es sobre ese mismo dominio? ¿Se emigra la misma información? ¿Son las etiquetas? ¿Cambia el servidor, etcétera? Son preguntas que debéis tener conciencia de ellas y saber qué ocurre al respecto. Por ejemplo, esta es una herramienta, ¿no? Dices, oye, ¿cómo sé todas las URLs que tengo en mi página web, no? Dices, pues hay varias formas de verlo. Hay un plugin gratuito que es muy chulo, se llama es por URLs, te lo instalas y coges y le dices, oye, sácame un listado de todas las páginas y me pones el título, la URL y las que están publicadas, ¿vale? O sea, es así de decirlo, páginas, título, URL y las que están publicadas y te hace un listado, ¿vale? O sea, ya lo tenemos. O sea, una página pequeña, etcétera, ya tenemos un listado de lo que tenemos actualmente y vamos a ver si va a cambiar luego algo o no, ¿sabes? A nivel de arquitectura, porque ahí es donde vamos a empezar a hacer las redirecciones, ¿vale? También podemos utilizar Screaming Frog, ¿vale? Os he puesto lo anterior, ¿por qué? Porque el electroreo es más fácil. Lo instalas, lo pones y tal. Screaming Frog, que es el que usamos, bueno, gente como yo, que nos pagan por hacer esto, pues te permite la versión gratuita hasta 500 URLs, que para una web pequeña es bastante. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay veces que a lo mejor el hosting o lo que sea, pues tiene como bloqueadores a los, esto es un scrapper, por así decirlo, ¿no? A los scrappers, pues para que no estén consumiendo recursos del servidor, ¿vale? Eso se, no pasa nada, me refiero. Se cambia una cosa que se llama el user agents y tal, pero claro, no voy a entrar ahora en ese momento, pero se podría hacer también, ¿no? Cuando ya tienes muchas URLs, se puede hacer. Oye, pues se puede coger, buscas en internet, ¿cómo saltarme el user agent, tal, tal? Y lo quitas, ¿vale? Y ya lo tienes. Entonces, tenemos esas dos opciones, que si mantenemos la misma arquitectura, ¿vale? O inmigramos todas las entradas, contenidos, todo va a seguir igual, excepto el diseño, ¿vale? Es decir, o sea, es que he cambiado. La página web solo le cambia el diseño, pero es que está todo igual. ¿Arquitectura? ¿Se llama todo igual, etcétera? Bueno, pues no vas a tener que hacer casi nada. ¿Vale? Y la opción dos, en la que sí, ¿no? En la que sí que va a ocurrir este tipo de acciones, ¿no? Podemos comprobar que se migre todo el contenido, Google que tenga el testado al menos, ¿no? Como he dicho, aquí en este caso, no vamos a tener mucho problema. ¿Vale? Y en la otra opción, pues es donde vamos, si vamos a cambiar ciertas cosas, pues es donde debemos ver dónde van a estar estos cambios. Oye, pues mira, en la web antigua teníamos el nosotros. Y es que, ahora, oye, pues he escuchado por ahí en algún blog que si se pone el sobre nosotros, oye, pues le da un poquito más de indicios a Google. Y, oye, pues le voy a poner el sobre nosotros. Y, oye, pues en vez de consultoría tal cual, pues, oye, le voy a dar un poquito más para que sepan dónde están llegando y le voy a llamar, pues, asesoramiento de empresas, etcétera. Pues, aquí ya estamos teniendo en un listado las URLs que teníamos y la que vamos a tener. Eso es lo que vamos a ir anotando para hacer nuestras correspondientes redirecciones. Lo ponemos un poquito más enrevesado. Oye, pues queremos tener, pues, oye, asesoramientos, asesoramientos para empresas, para autónomos, abrir una empresa, ¿no? Pues, al fin y al cabo, tenemos todas estas otras secciones nuevas. Madre mía, tres minutos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que informar a Google de todo esto. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues, se puede hacer de tres formas. ¿Vale? O sea, con un momento, de dos formas. Con plugins, ¿vale? O se puede hacer directamente en el HT Access. En el HT Access, lo mismo, pues, oye, si no sabes lo que es, lo mismo te acojonas un poco. ¿Vale? Entonces, hay plugins que están bastante bien. Está el de redirecciones y luego está el RAM Math, que lo hace bastante bien en su versión gratuita. Y luego, además, tiene una cosa que es el monitoreo de los impactos que recibe en una URL y que genera 404 y eso te viene bien para que luego tú hagas una redirección. ¿Vale? Porque si acaso se te ha escapado algo. ¿Vale? Los dos son gratuitos y tal. ¿En redirección cómo es? Pues, nada, pongo mi dominio como es actualmente, lo pongo a la URL de destino final, el 301, le doy a que active y me la genera. Y así lo tengo. Y entonces, me genera este código. ¿Vale? Ese es el código que nosotros meteríamos en el HT Access. No lo vamos a meter nosotros porque lo va a hacer el plugin. ¿Vale? Pero para que sepáis realmente lo que acaba escribiendo. ¿Vale? También, oye, podemos usar HGPT. Ya que estamos. Ya que tenemos ese listado donde teníamos las URLs antiguas y donde están las URLs nuevas, tenemos ese Excel, subimos ese Excel. Si tienes HGPT4 y le dices, oye, analiza el fichero Excel, haz junto que tiene redirecciones para una web. En el archivo encontrarás la página actual y la página final a la que debe redirigirse. Necesito generar el código para incluir en el archivo HT Access utilizando directivas redirect 301 dentro de un bloque if module, module rewrite, set. Busco un código sencillo, ta, 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 ¿vale? O sea, con eso, pues te lo devuelve. Este es el archivo que tienes que poner. Y coges, te vas al HT Access y lo pones. Y te ahorras un plugin. ¿Vale? O sea, si son pocas redirecciones, ese estilo está muy bien. Hay una herramienta que yo uso bastante, que luego la pongo también al final, que fue profesora mía en un máster que hice de SEO y, bueno, es una crack a nivel mundial del SEO, que es Aleida Solís. Pues ella tiene en su página web, tiene un generador de redirecciones, etcétera, que es brutal. Luego voy a poner también el enlace para que lo tengáis. Entonces, hacemos redirección de todas las URLs que no migremos. Sería lo suyo, ¿no? Al menos de las que tienen tráfico y sobre todo si tienen enlaces externos apuntando. O sea, a la hora de migrar, madre mía, hay que migrar todo, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos las que tienen enlaces? Y no tenemos pasta para HRF o Majestic, etcétera. O sea, herramientas que nos pueden decir ese enlazado. Pues en Google Search Console hay una zona que pone links y ahí te van a decir desde qué URLs externamente estás recibiendo tus enlaces y exactamente cuáles son tus URLs las que lo estás recibiendo. Entonces, eso es importante. Como he dicho anteriormente, el RAM nos tiene esta especie de monitorización que te va monitorizando, lo que va generando 404 y luego tú vas a poder ir haciendo las redirecciones también. Esto está muy chulo, ¿vale? Porque, claro, lo suyo seguir revisando. Recomendaciones. Esto es como checklist que hacer. Hacer copia de seguridad, analizar el contenido a migrar, revisar la nueva arquitectura y la arquitectura antigua. Si no se va a migrar alguna de las URLs, ver dónde se va a redirigir. Si disponemos de herramientas de posicionamiento, o sea, en RAS History, ver en su versión free el posicionamiento del dominio y anotar los datos, ¿vale? Poner una vela, esa es importante. En la 7, hacer la migración y comprobar que todas las redirecciones funcionan correctamente. Es decir, una vez que yo he hecho la redirección, pues oye, externamente voy viendo, coño, pues están funcionando. ¿Vale? O sea, no es cuestión de, bueno, lo suelto y me voy a tomar un café. No, vamos a comprobar que se han quedado todas bien hechas porque, oye, se ha podido cometer algún error. Luego, te puedes meter en Google, para a través de Google Search Console, pedirle que vuelva a indexar. ¿Por qué? Porque como has generado nuevas URLs, lo suyo es que se lo pidas que reindexe tu página web. Y lo suyo que te pongas un recordatorio, para más o menos a la semana, que revises, ¿no? Que realmente se está haciendo este tipo de cosas. Revisar el posicionamiento de las herramientas pasado un mes, más o menos, ¿vale? Y revisar notificaciones en Google Search Console, te va mandando notificaciones. Te dice, oye, error 404. Error 404. Tú tienes que ver si ese error 404 es real o no. O sea, es algo que tú has dicho que quieres que sea 404 o, oye, se te ha pasado hacer algo. Se te ha pasado, pues oye, añades esa redirección. ¿Vale? Eso es lo importante. Las herramientas que os he dicho, redirección, run map, es por URL, Screaming Frog, chat GPT, y esta es la que decía yo de Aleida Solís. Y gente que, bueno, pues más o menos es este tipo de cosas lo que yo estaba comentando, ¿vale? Que ya me han quitado el tiempo. Bueno, esto simplemente es algo que me pasó hace dos días. Una clienta que quería una página web con el kit digital. Yo le dije que ya no hago el kit digital por motivos que muchos, si os dediquéis a esto, sabréis el por qué uno no quiere hacer páginas con el kit digital. Y entonces me dice, no, ya me han hecho la página web nueva. Y me dice, me da el dominio, me dice que es un .net. Digo, .net, si tú tienes el .com. Y ya veo, y yo generalmente digo, está chula. Y dice, sí, no está mal. Y le digo, bueno, la cuestión luego que se hagan el posicionamiento, porque tiene posicionamiento. Y dice, tengo que verlo, me dice la clienta. Y le pregunta a la agencia que le ha hecho la página web, le pregunta y le contesta. O sea, se hace una redirección y así lo que tengan que clicar en el .com va en el .net y se queda tan pancho. O sea, no le ha dicho en plan de, oye, pues vamos a hacer un poco más de revisiones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí anda el asunto. Dudas, creo que me comió el tiempo. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay tiempo para alguna pregunta? Una pregunta rápida. Hay muchas manos ahí. Luego voy a estar fuera. Y como estoy animado, os contesto. Yo te quería hacer una pregunta. Aunque cumplas todos los requisitos que has dicho en tu checklist de SEO, Google no siempre tiene un periodo valle cuando haces la migración en el que hay una caída durante un par de semanas y luego vuelve a remontar o volver a subir. A ver, como buen SEO te voy a contestar a los gallegos. Depende. Va a depender de cómo lo hagas y lo que hagas, etcétera. Ahí puede haber un lapso, ¿sabes? Pero lo normal, ahí es lo que tú tienes que vigilar. ¿Sabes? Lo normal es que a lo mejor, si tú lo mides, por ejemplo, en Senras o en Sistris, pues a lo mejor tú ves que estás teniendo un periodo de crecimiento, haces esto y de repente te quedas como igual o bajas un poquito, pero ya luego otra vez vuelve a subir. Eso sería lo más normal. Pero en dos o tres semanas, lo normal es que Google no es tonto, ¿sabes? Lo normal es que lo acabe cogiendo perfectamente. Vale, pues no tenemos más tiempo para preguntas. Fernando López, muchísimas gracias. 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 Gracias.